hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo aquí de jt merchandise outlet aquí estamos ubicado en la ciudad de santa fe springs es una bodega que te puede ayudar a empezar tu negocio o si ya tienes tu negocio puedes a comprar más mercancía aquí vamos a abrir estas nuevas palettes que nos acaban de llegar vamos a ver qué traen adentro y para eso vamos a invitar a nuestro amigo daniel que seguramente ya lo conocen vente para acá daniel cómo estás saludos sabe cómo es el nombre como que lo conozco muy si verdad y también conoces el nombre de susana claro claro sí a ver quién es el de susana distancia a que mantener la distancia social pronto que tenemos la distancia social ahí está y cuéntame vamos a hacer un unboxing para que se queden a ver este vídeo cuéntame qué crees que nos podemos encontrar aquí en estas paletas pues estas paletas es muy emocional cuando llegan porque es una paleta mixta de 100 parecitos todo atlético todo nuevo es a unas paletas que llegan 23 veces al año que es muy cotizado la razón que nos gustan estas paletas en particular es porque la margen que el cliente puede mantener en esta paleta lo puede vender individualmente por mayoreo y le puede sacar muy buen dinero a esto por ejemplo hoy llega ese lote hoy y lo están descargando en el momento si gustas te puedo traer una paleta en vivo abrirla y enseñarte la pues no se diga más daniel hay que traer acá la paleta claro que trae de menos un minuto y va a estar esta paletona y vamos a abrirlo vamos a abrirle esta paletona aquí para que agarren una idea de cómo se miran los estilos que vas a mirar aquí que voy a hablar de esto por ejemplo este estilo aquí es una marca muy popular muy cariñosa también este es muy cotizada aquí en la bodega también los buscan mucho lo compran individualmente pero cuando viene en el mixto se vende hasta mejor ok muy bien vamos a seguir abriendo a ver por acá vamos a ver este a ver daniel es el experto claro que siga estos estos en las tiendas andas hablando arriba de 100 dólares aquí tú lo puedes agarrar una margen muy muy menor de esta ok esto te los puedes recomiendo para los suami hasta donde gustes sí y la verdad que están muy de moda esos acá con la línea a mí me encantan estos miren aquí bien fancy este claro que sí dorado plateado negro la verdad estos son como para hombre para mujer unisex no estos son unisex y lo bueno son deportivos lo puedes utilizar para salir o correr o el ejercicio la verdad que si se miran así como que como dices tú para salir y mira me encanta acá está la calidad y son estilos que quiero que no tienen los estilos que vamos sacando de aquí son estilos muy recientes también vamos a ver este tenemos el mismo estilo en diferente color por ejemplo no pueden mirar son los estilos modernos no es algo viejo es algo lo que están saliendo ahorita en el momento se va a seguir poniendo los estilos aquí para que le van mirando para que vayan mirando voy a sacar otra marca por ejemplo marca los estilos los clásicos que siempre se venden siempre disponibles y nunca pierden su popularidad de estas ok estos muy recomendados para ustedes también como van a mirar otra cosa que les quiero explicar son los las tallas vienen bien variadas no viene excesivamente en sizes grandes le voy a enseñar otro parecido aquí aquí de otra marquita muy popular esta se los recomiendo mucho en casualidad los tengo puestos yo también estos por la razón que son los nuevos estilos que están saliendo ok oye daniel después ya que nos mostraste estos zapatos cuéntanos cómo puede la la gente adquirirlos dónde puede comprar para que ellos empiecen ya sea su negocio o alimenten más su negocio cuéntame claro que sí bueno tenemos el website y ahí en el website va a encontrar el perfil de daniel para que ustedes le puedan llamar pero también pueden llamar aquí a jt's merchandise outlet y les va a contestar rosana y ahí pues le dicen rosana yo miré este vídeo sobre estas paletas de tenis y ella le va a poder dar más información y los va a mandar con el mejor vendedor así que por favor si tú quieres tener más información sobre estas paletas llama el número que está apareciendo aquí 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 llámale llámale a este número y pues dile rosana quiero más información sobre esos tenis pero vamos a seguir abriendo a ver cuéntanos déjele saco otra marquita por ejemplo aquí tenemos atléticos también ya si uno quiere ir a jugar el básquetbol estos también son estilos clásicos muy populares también se venden muy bien le sigo repitiendo si los quieres vender en outlet tienes una margen muy buena a estos zapatos para sacarle muy bien y promotar tu negocio oye daniel cuéntame y esta paleta se va muy rápido o estas paletas son algo de lo más cotizado y más vendible de la bodega ok y le vamos a enseñar otra marca muy linda muy cotizada de los colores que se andan usando lo más reciente y lo más popular así que se te va rápido esta paleta se va rápido estas paletas se venden es más bien a quien le toca no quien quiere ya saben ustedes ya lo escucharon aquí del vendedor es a quien le toca no quien la quiere entonces quiere decir el que esté más listo de estos estilos muy recientes muy cariñosos también en la tienda para promocionar su nueva tienda así que amigos que nos están viendo pónganse listos no se queden atrás estamos en las redes sociales como jt's merchandise outlet estamos ahí nos puedes buscar y siempre estamos publicando cuando nos llega más mercancía así es para que seas uno de los primeros porque ya lo dijo aquí daniel no lo dije yo lo dijo el que se va de volada se van de volada y no es quien quiere sino a quien le toca es muy recomendable y es muy cotizado estas mercancías aquí aquí hay otro que nunca pierde su valor y se vende muy bien muy recomendable también y me gusta porque vienen unos tenis así que muy fancy muy así muy curros y también viendo en estos cómodos para correr exactamente exactamente para todos los estilos y la familia que les guste aquí también tenemos otro atlético muy moderno todo negro muy lindo también buenos valores en la tienda ya saben amigos si les está gustando estos tenis aquí vamos a dejar el número de teléfono de jt's merchandise outlet aquí vamos a estar al pendientes estamos abiertos cinco días de la semana y pues también si eres más tecnológico aquí te vamos a dejar las redes sociales nuestro email pregunta por rosana y díganle yo miré esta paleta de tenis y pues me la quiero llevar para hacer dinero así es vayan ordenando sus paletas porque cuando llegan estos y que acaba de llegar no duran mucho que seguimos mostrando más estilos porque quiero que miren bien la variedad de la mercancía los estilos otra cosa que quiero que tomen en cuenta también son los las tallas no bien excesivo en tallas grandes que toda la gente siempre le hacemos paletas mixtas con buenos aires para que se venda la mayoría de la paleta buen precio aquí tenemos otros rojos miren no pues a di vas a creer que para esto todos los clientes le funciona se vende por outlet stores hasta en mayoreo por eso es la razón que estas paletas no duran se las recomiendo mucho si quiere empezar un negocio o les recomiendo comprar esta paleta para generar más dinero y tener el acceso a comprar diferente mercancía que trabajamos también y por esto estas paletas son tan cotizadas miren amigos les voy a dar aquí un tip un consejo no me lo han pedido pero aquí yo se los voy a dar ahorita está muy de moda el instagram es gratis claro que tomas una foto con tu teléfono lo publicas y ya puedes hacer negocio así que es una muy buena oportunidad para empezar si te corrieron del trabajo desafortunadamente la verdad que saca tus ahorros y pues es muy fácil hacer negocio ahora en instagram la verdad que yo me la paso usando instagram no sé tú también muy popular claro que sí y ahorita como están las cosas es cierto la situación mucha gente ha llegado a perder su trabajo mucha gente está mirando algo para invertir y esto es algo muy bueno para empezar y ese zapato qué lindo ese estilo chulada de zapatos la verdad es un unisex son como los que usa jay balvin algo por el estilo verdad bien populares para que mires que les tocan buen zapato aquí oye daniel y cuéntame los clientes que se llevan este tipo de paletas que hacen para que les toque este tipo de mercancía o sea están al pendiente de ti están al pendiente del website cómo es que la gente se lleva estas paletas rápido claro que sí deja explicarle pues el modo que trabajamos nosotros obvio nos puedes comunicar con nosotros por el face o por social media pero también cada vendedor tiene su número individual nos gusta trabajar mucho el whatsapp por ejemplo y para mantenerte en la línea de espera tú nos puedes hablar en el momento FaceTime te enseño una paleta particular si te gusta esa paleta yo te la detengo hasta que vengas por ella otra cosa que quiero que noten de la bodega nosotros que es muy diferente a otras la bodega nosotros nos deja revisar la paleta aquí no te vas con una paleta mala porque tú tienes el derecho de revisar tu producto así escoges una paleta que más te convenga ahí está ustedes van a revisar la paleta sabes quiero recalcar algo que me gustó mucho a ver que dijiste es eso del FaceTime ajá correcto ahorita hay que aprovechar los teléfonos los iPhones todo me gustó de que tú no tienes que venir y a revisar tú tienes puedes ya después que te comuniques con Rosana que vayas al website que hables por teléfono te comunica con un vendedor y ese vendedor te puede hacer FaceTime eso me gusta no tienes que venir y que no te guste no wow tú revisas la paleta por el teléfono y ya decides si haces la compra o no como mira todos los zapatos que ha estado sacando la variedad es muy buena y los estilos muy modernos también vamos a seguir sacándole aquí estilos para que sigan mirando también para que miren que la paleta viene pareja modernos estilos también así que ya saben amigos pueden aquí entrar a nuestro website llamar por teléfono sin ningún compromiso les va a contestar Rosana usted díganle Rosana quiero más información sobre la paleta de los tenis y Rosana contenta les va a poder ayudar así que sin ningún compromiso no le vamos a pedir tarjeta de crédito ni nada nada de eso a empezar a buscar opciones de cómo tú puedes empezar tu negocio aquí también por ejemplo estilos case también que muy populares un tema que quiero tocar Audi es el modo de envíos también porque mucha gente que va empezando en el negocio quiere saber de los envíos y cómo reciben el producto que sale a nosotros tenemos muchas compañías que trabajamos juntos de envíos si usted quiere mandar para México a otro lado del país con mucho gusto le podemos conseguir cotizaciones para eso para eso no se mortifiquen si quieren mandar para México para los familiares empezar un negocio hay modos para todos lados Daniel que bueno que tocas ese punto nosotros estamos ubicados aquí en Santa Fe Springs muy cerca de Los Ángeles estamos en el condado de Los Ángeles pero ustedes hacen negocio en todo el mundo todo el mundo entero hemos mandado de todas partes del mundo y esto funciona muy bien hay gente que paga buen envío y todavía recibe la mercancía y todavía le sale el producto lo tomen en cuenta si ustedes no tienen que pagar por el envío cuánto más dinero le pueden sacar a esta paleta así que amigos ya saben no importa a dónde nos estés mirando en El Salvador Guatemala Costa Rica así es puedes hacer negocios con nosotros podemos hacer negocios juntos así que no importa en qué parte del mundo nos estés viendo nosotros te podemos ayudar y aparte ya tenemos experiencia no claro que sí así ahorita con las redes sociales no hay límites donde estés tú mirando este vídeo ahorita con mucho gusto habla a la bodega pregunta por un vendedor pregunta por la mercancía si en particular te gustó este producto ya puedes empezar a hablar y este pedir tu primer paleta también ahí está otra cosita nomás que quiero tocar también tomen en cuenta este producto para la gente que ya está comprando por mayoreo por ejemplo lo más producto que compres por mayor el mejor precio que agarras o comprando por volumen más grande siempre también se te mejora el precio también tomen eso en cuenta también así que ya escucharon a daniel amigos llame visiten nuestro website pregunten por rosana así se llama la chica nuestra compañera de trabajo rosana y pues ella contentas y feliz de poderlos ayudar claro que sí muy bien así que vamos a oye daniel aquí miro mucho zapato de adulto verdad se podría decir que viene de pues de adulto verdad muy buena pregunta y claro que sí regularmente viene la mayoría de adulto poco de niños administrados en la paleta como les repito siendo la mayoría más de adulto le va a sacar un buen dinero a esta paleta pero también le queremos incorporar algo de niños para que tengan para toda la familia también como siguen mirando todos los estilos que les voy poniendo aquí son estilos muy recientes y cariñosos también buenos para empezar el negocio también para ustedes miren eh miren para los de pie grande ahí los de pie grande también o los que les gusta el básquetbol aquí tenemos hasta para el básquetbol también en particular muy bien y sigo enseñándole más estilos para que miren miren y en veces si te sale un buen estilo como este que lo mire ya dos tres veces muy bien también porque se vende muy bien le vas a sacar buen dinero a este estilo vamos a seguir poniendo aquí que casi casi ya acabamos con la paleta y hemos mirado que todos los estilos están saliendo muy muy lindos para todos los gustos ah sí aquí es otro zapatito también puede ser que hay para mujer hombre y niños mayoría de adultos miren estos me gustan porque se miran así como que zapato de vestir de vestir y atlético al mismo tiempo salir donde guste uno miren nomás porque son buenos deportivos zapatos para el ejercicio para la caminada para lo que gusten y son unisex también amigos muchísimas gracias por quedarte aquí viendo este vídeo ojalá te puedas suscribir a nuestro canal ahí dale subscribe prende la campanita de notificaciones y por favor también síguenos en nuestras redes sociales instagram facebook jts merchandise outlet así que ya saben este ahí síganos denos follow y like así que vamos a seguir abriendo por acá así es y así es amigos como gusten mirando el producto no pierdan el tiempo hablen a la bodega empiecen con sus órdenes siguen mirando los zapatos que siguen saliendo muy vendibles muy populares muy modernos oigan cuando ustedes vayan a comprar esta paleta ahí me dicen a dónde los van a estar vendiendo ya te gustan los tres parecitos ya dijo ya dijo miren ustedes van a venir a comprar y a estos yo les compro esos unos dos tres que me gustan a mí también verdad claro que sí vamos a sacarlos de los últimos estilos muy buenos son convertibles para el trabajo para la caminada también muy recomendables también y estilos modernos le voy a seguir sacando otros blancos también son clásicos también a mí me gustan mucho los tenis blancos porque les puedo usar con cualquier lo machete con todas estas como yo sí claro que sí bien livianos listos para la corrida aquí también no se queden atrás esta paleta está saliendo muy 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 buena y cuando sale una paleta que dice que el camino está muy potente eso se los recomiendo mucho eh oye daniel cuánto tiempo llevas tú ya de vendedor aquí en jts merchandise pues mira ha tenido la gracia de estar aquí ya para siete años a la bodega y hemos crecido mucho y este admiramos a todos los clientes que vienen y empiezan su propio negocio les digo aquí uno puede empezar con una caja chica vender ganancias y eventualmente empezar a comprar hasta por mayoreo paletas daniel entonces si alguien no tiene tanto dinero para comprar toda la paleta si venden como paquetes de chiquito mediano y grande siempre le tratamos de dar la accesibilidad a los clientes que compren y se administren con algo chico y empezar ¿cuántos pares de zapatos trae una paleta? esta en particular son paletas populares de 100 parecitos siempre y correcto no tiene que irse a lo grande en el principio si quiere dar una probadita y está poquito temoroso dale una cajita de 20 pares y de ahí va a generar dinero para administrarse con una paleta de 100 parecitos bien casi llegamos con la paleta entera aquí y siguen saliendo lindos estilos miren los zapatos que vienen al final son de correr están bonitos no vienen pellones y están hasta el final estamos hasta el final ya no más nos quedan unos otros parecitos aquí ya para que agarren una buena idea y no digan que no enseñaron todo y que la paleta no está como es porque aquí le enseñamos ya casi todos los parecitos que existe en la paleta y de clásicos estos también Daniel mencionabas que tiene 7 años aquí trabajando entonces pues digamos que es una persona de confianza ya lleva 7 años acá trabajando claro que si ya llevamos 7 años aquí en la bodega muy felices en esta bodega hemos crecido mucho y tenemos la accesibilidad de mercancía para todos los clientes también otra cosa que quiero que tomen en cuenta que este no es un gasto sino una inversión no yo sé que la gente en principio está temoroso pero por eso tiene la accesibilidad de hablar en vivo para que miren que la bodega existe que estamos aquí se sientan más convertibles puedes hacerlo por radio sociales o puedes venir físicamente a la bodega a mí personalmente me gusta cuando vienen físicamente a la bodega para conocer sus gustos personalmente no toda la gente son de este país vienen de otros países pero vienen nos enseñan los que les gusta ya por whatsapp les mandamos producto ahí está ya dijo aquí daniel síganos en nuestras redes sociales jt's merchandise outlet jt's merchandise outlet en facebook en instagram y por supuesto aquí vamos a dejar el website y también el número de teléfono para que le marquen y díganle rosana mire la falde de tenis mire a daniel mire a dilene la menos importante de aquí y le dicen quiero ver qué onda tengo tanto dinerito vamos a ver cómo podemos trabajar así es usted hable con uno de los vendedores y nosotros lo administramos usted nos dice con qué puede trabajar tiene y nosotros le tratamos de acomodar la mercancía que le recomendamos para crecer de ahí amigos ya hemos llegado al final de esta paleta por favor déjenme sus preguntas aquí en la caja de los comentarios nosotros muy gustosos les vamos a contestar para eso estamos haciendo estos vídeos para tener una mejor comunicación con usted así que ya saben dejen sus preguntas qué zapatos le gustó más y también aquí nuevamente nuestro número de teléfono aquí mira aquí en nuestro número de teléfono ahí está márquenle y díganle rosana me gustó la paleta que mire en el vídeo de youtube de facebook de instagram y quiero saber cómo la puedo comprar o cómo podemos hacer negocio otra cosa más que te gustaría agregar daniel básicamente que si miran algo interesante no sean temorosos anímense ahorita con las cosas especialmente cuando llega un producto de estos que es muy popular y muy cotizado si se andan pensando en una inversión mil cien por ciento les recomiendo esta inversión se vende muy bien y es algo nuevo que acaba de llegar y muy cotizado hablen al número que miran aquí abajo y con mucho gusto los atendemos ahí está pues daniel muchísimas gracias de seguro aquí nos vamos a estar viendo alguna pregunta para daniel aquí déjenla les vamos a contestar bien gustosos y nos vemos en el próximo vídeo daniel claro que sí que tengas un día y gusto y saludos a todos los amigos de jt's merchandise outlet ahí está pues mi nombre es adilene salo los saludamos desde acá desde la ciudad de santa fe springs en jt's merchandise outlet y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y 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